Un prólogo invertebrado. Literatura expandida. Un espacio telemático de resistencia. Esto es Radio Mandarache. Hablemos. Un podcast entre personas que escriben y personas que leen. Tengo un poco de nervios, pero tengo muchísimas ganas. No sé, algo nuevo. Me hace ilusión porque además voy con amigos y nerviosa. Yo intentaré apuntarme a todo lo que se pueda porque me gusta todo. Muy emocionados, muy contentos y con muchas ganas, muchas ganas de encontrarnos, de volver a encontrarnos, que es lo importante de este premio. Muy ilusionados. Se ha generado mucha expectación con los libros seleccionados ya por el grupo promotor. Mi mamá me ha llamado la atención a ser de héroes. No sé, me he sentido más identificado, pero está todo muy interesante. Derecho de admisión porque, como tiene código QR, creo que va a ser como más interactivo a la hora de leerlo y llame más la atención. Departamento del Centro Mágico. Descajada. Como dice el hashtag, no puedo pararlo. Estamos en la rueda de prensa de presentación de los premios Mandarache y H2023 en el Instituto Cártago Espartaria, que celebra su 25 aniversario. Tenemos que confirmar esta mañana que vamos a mantener esa fórmula de la pasada edición en la que hacíamos encuentros presenciales con autores y autoras finalistas. Y, como novedad este año, vamos a seguir con los podcasts principales de Radio Mandarache, el programa Hablemos, que comienza en los próximos meses, su tercera temporada. Y en él han participado tanto los autores y autoras ganadoras y finalistas de los premios H-Mandarache, como los propios estudiantes que participáis en el jurado del premio. Y lo único que quiero es animaros a que sigáis leyendo, a que sigáis siendo los protagonistas de este premio. El año pasado participaron 6.000 jóvenes, ya sabéis que es el premio que tiene el jurado más multitudinario, formado por jóvenes que sois los que leéis y lo votáis. Yo aluciné en el despliegue y en cómo se vive, con qué intensidad, ¿no? Bueno, Mandarache va de libros, sí. Pero no solo. Los libros son la excusa. Mandarache va de encuentro. Porque Mandarache va de esto. En Mandarache entramos como quien se pone delante de un espejo y entramos a los libros como quien entra a un espejo, ¿no? Por otro lado. Porque no venimos solo a educarnos, a conocer libros distintos, a adueñarnos del lenguaje y a enriquecernos con lecturas. Venimos también a espejar nuestra realidad en la realidad de otro, a conocer a otro. No venimos a buscar respuestas a los libros, venimos a buscar las buenas preguntas que nos rompen, que rompen nuestros límites, nos desubican, nos llevan a otro sitio y nos hacen plantearnos nuestra realidad. Y descubrir que el mundo es complejo, es diverso y en él siempre, siempre podemos crecer con otros. De eso va el premio Mandarache y esperamos que estos libros os ayuden a hacer con nosotras ese camino, ¿ok? Pues empiezan los premios Mandarache IH 2023. No sé si queréis despediros, ¿no? ¡Osala! ¡Bien! ¡Bien!